Una botella de vino Puso en mi alforja a mi abuelo Para endulzar el camino Cuando partí de mi pueblo Mi madre quedó llorando Agitando sus pañuelos Y yo me fui caminando Con mi bagaje de sueños Botellita de vino Que me diera el abuelo Han pasado los años Botellita y te tengo Botellita de vino Como extraño a mi pueblo Brindaré yo contigo Y algún día yo vuelvo Que habrá sido de mi madre Que habrá sido de la abuela Ha pasado tanto tiempo Y yo sin noticias de ello Y yo sin noticias de ello Ay botellita de vino Tal vez te desangre un día Así tu viejo brebaje Me mata y me mata Me mata y tanta pena mía Botellita de vino Botellita de vino Que me diera el abuelo Han pasado los años Botellita y te tengo Botellita de vino Como extraño a mi pueblo Como extraño a mi pueblo Brindaré yo contigo Y algún día yo vuelvo Botellita de vino No No No